¡Tengo talento, mucho talento! Lamentablemente tuve que venir a México por problemas familiares y el querer regresar a todos los problemas con migración y no pude entrar ya al país. Solo le doy las gracias por haberme apoyado en este sueño y pues aquí no se acaba. Espero me siguen en mis redes sociales y te esperen sorpresa. Muchas gracias, le mando un abrazo y un beso. Dios los bendiga. Pobre Benjamín, le rompieron la visa en la frontera. ¿Se han de verdad dado cuenta que vivía aquí? ¿Eso pasa? Si tienes visa de turistas. Sí pasa, sí pasa y pasa mucho. ¿Algunas palabras de aliento para Benjamín? Pues la verdad que me entristece mucho que haya perdido esa oportunidad ya que fue de los salvados y yo lo miraba con mucho entusiasmo de seguir adelante. Nada, yo creo que esto no termina aquí, está del otro lado, pero bueno, es que le he hecho muchas ganas y pues sí, tiene vida y salud para seguir adelante. Lo sentimos mucho, Benjamín. Mucho ánimo. Y aquí te esperamos cuando arregles ese problema. Le mandamos un beso, Benjamín. Lo que sí es que nos tomamos el atrevimiento de regalarle la Vuelta de los Valientes con Régulo Caro a Fernandito. Fernandito, vente para acá, por favor. Fernando Ayala. Venga, Fer. Fernando es un morro que va a la escuela, que trabaja en el campo, canta con una banda, también compone, claro. Y encima tiene que pasar por unas operaciones en la cabeza que no son muy agradables. No puede ser más merecida esa Vuelta de preparación con Régulo Caro. ¿Cómo te fue? Muy, muy, muy bien. Muy agradecido con esta oportunidad de conocerlo. Una persona muy buena onda. Pensé que estaba más altito, pero estaba un poco chaparrito. Te emocionaste cuando lo viste. ¿Qué sentiste? Así itis. Así es. Oye, mientras te preparas para cantar, vamos a ver cómo estuvo eso. Adelante, por favor. Fer, ¿cómo estás? ¿Quién aquí? Listo. A ver, Fer, Fernando, cuéntame toda tu vida. Quiero saber cómo llegaste aquí, qué planes tienes. No, pues hoy soy del mero Guanajuato, Guanajuato, México. Pero vivo ahí en Bakersfield, California. Tengo 15 añitos y ahorita voy a la preparatoria, mi segundo año. Y estoy en una banda también, soy vocalista en una banda. Esta canción se la escribió una morrita por ahí que me tiene como sus piedras. Sí, con el corazón. Con el corazón. Con el corazoncito ahí. También supe que en cuarto de final habías comentado que te había salido un quiste o algo así. Sí, un quiste. Bueno, el doctor me ha dicho que lo he tenido desde que nací, pero no se pudo ver hasta como los nueve años, por ahí. Sí, me van a hacer otra cirugía, que va a ser la, creo que cuarta o quinta, la quinta cirugía, otra vez a tratar de removérmelo. Es un luchador, un guerrero que está luchando, está saliendo adelante y que gracias a Dios me ha bendecido con un hijo como él. Qué bonita familia. No, pues espero que salgas de eso, que todo salga bien. La verdad que vamos a orar por ti, a echarte todos los ánimos, ¿no? No, muchas gracias. Para seguirle. Que sigas componiendo canciones. Es verdad, es verdad. No, pues son cosas de la vida y pues para adelante, para adelante. Y cuéntame, ¿qué tienes preparado para la semifinal? Otra composición para la misma maravilla. ¿Para la misma? Se va a hacer, 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 se va a hacer. A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti, mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí. No, pues la verdad, para hacerte sincero, para tener 15 años vas por un muy buen camino, la verdad que te deseo todo lo mejor y que esta semifinal, pues, que arremangues macizo como debe ser, ¿no? No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Puedo, ánimo. Inolvidable, inolvidable esta experiencia. Oigan, pueden ver una versión extendida de esta sesión en EstrellaTV.com, en esta hermosa Ford F-150 que trae el SYNC 3 de Ford, que reconoce la voz a la perfección y se puede usar con Apple CarPlay o Android Auto, y puede usar tus apps también como Waze, como Spotify. ¡Wow! Yo quiero una. Están perronas. Yo las he calado y esas camionetas son una chulada. Yo le dije al que me dio, me la prestó, dije, no me la prestes, por favor, que ya no puedo bajarme de ahí. ¡Nos dejamos con Fernando Alchala! ¡Quieto, mi creciente! ¡Nos dejamos con Fernando Alchala! Cuando me dabas un beso, disimulé ser fuerte, pero ser fuerte ya no puedo. Déjame ser, ser de nuevo el que te acaricie tu cara bonita, déjame ser aquel, Aquel, aquel hombre que nunca se vaya y siempre te cuide protegiéndote, déjame ser aquel, Mi amor, déjame ser, déjame ser aquel, chiquitita. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Fernando, victoriada! ¡Ese es mi fe! ¡Qué bonita noche! Si se quiere poner de pie, don Cheto, póngase. Ana Bárbara, de pie, pía, don Cheto, póngase. Yo me voy a poner de pie porque hay una cosa con Fernando, se me olvida que tienes 15 años. Así es. ¡Si a los 15 años va! ¡Hace eso! ¡Muchas gracias! Hace lo que haces, compone como compones, cantas como cantas, te mueves como te mueves, a los 15 años. Por eso estoy de pie yo también. En 3 años más. Así es. ¡Más para reventudar! ¡Cómo pula ribotosota! O sea, está dando a entender que para el que no está listo, ¿para qué venía Ofer? ¡Usted bien meti la silla, saca la mano! ¡La madre del toco que le estoy preguntando! ¡No, que está listo! ¡Que lo hace también! ¡Es que dijo que en 3 años! ¡Si está aquí! ¡A final de la semana que entra! ¡Entonces aclárenlo! Mi querido Ofer, te voy a hacer una pregunta muy personal, pero con todo el respeto y cariño, ahora sí que como mamá. ¿Tu problema del quiste en tu cabeza, ¿te trae algún problema? Este... No, pero es algo que pues, imagínese, pues tener una bola y no saber lo que es, entonces es por eso que decidí tomar ese paso. Y la primera vez que me hizo la cirugía el doctor, pensó que iba a ser la única vez, pero al final de cuentas, pues ya van varias. ¡Van varias! ¡Mi vida hermosa! ¡No levantaste el brazo! ¡No tenía cierto de nada! ¡Tiene que irlo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se puso de pie! ¿Ya ves la mano de su pata? ¡Se pone rojo mi bebé! La verdad, la primera parte de la canción me costó un poco de trabajo agarrarle la onda, pero después definitivamente tuvo momentos muy buenos. Y sí te recomiendo que sigas componiendo porque lo estás haciendo bien. Escucha muchos compositores buenos... Perdón, que escuchen compositores buenos porque él no es bueno. ¡Eso entendió! ¡Ah! ¡Hoy ha andado usted! ¡Andado, chico! ¡Andado, chico! ¡Andado, chico! ¡Oye, Amanda! El tequila de la entrada, ¿qué tenía? ¡Ah, no! ¡Me afectó! ¡Me afectó algo! ¡Es que te estoy defendiendo! ¡Ah, no! ¡Ya no se entiende! ¡Quieres amarrar aquí ya! ¡Quieres amarrar abajo! ¡Mejor vamos con el papá a ver qué opina de esta noche de Fernando! ¡Se fue donazo! ¡Le fue increíble a su hijo esta noche! ¡Sonté pegaza! Bueno, pues alzó la mano. Estamos muy orgullosos de él. Me has hecho a tu madre y a tus hermanos muy felices. ¡Es orgullosísimo tu papá! ¿Cómo te sientes de verlos así? Han sido un gran apoyo. Me han traído, se han desvelado. Mi madre llegó de repente a las 2, 3 de la mañana y ya está para abrirme la puerta, así que sí. ¿Y por qué no te llevas llaves? A ver, por tanto llevo las llaves. ¡Estoy cargando! ¡A ver!